Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poderlos saludar, acompañar en este viernes ya fin de semana. Estamos arrancando con todos los detalles del pronóstico del tiempo para que esté muy bien informado. Nos vamos directamente hacia la imagen de satélite. Todavía queda una área de inestabilidad en gran parte del norte del país, extendiéndose hasta el occidente, dando como resultado condiciones de nubosidad media y alta y todavía quedan algunas lluvias o lloviznas de forma ocasional. Mientras tanto, una total mejoría en las condiciones atmosféricas para gran parte de la región noreste a medida que el aire seco y fresco invade la región desde el norte y eso da como resultado que barra con toda la nubosidad. El frente frío sigue avanzando hacia el sur a través del Golfo de México, donde se dirigen las lluvias fuertes, además de que en la parte oriental y en el sureste del territorio nacional en las próximas 48 horas estarán dominando las precipitaciones debido a que el sistema frontal se mantiene semiestacionario. Pero al menos son muy buenas noticias para la mitad norte del territorio nacional, ya que, pues bueno, comienzan a desaparecer las lluvias y decrece la nubosidad, dando como resultado condiciones de tiempo muy estables y muy tranquilas para el fin de semana. Por lo pronto, el día de hoy, Ciudad de México, la temperatura máxima va a ser de 21 grados, condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado, que se mantienen también para el sábado. El domingo, algo de lluvia de forma ocasional. Seguimos hablando de nubosidad media y alta, dando como resultado un cielo parcialmente soleado. No hay cambio a las temperaturas. Seguimos hablando de valores mínimos de 10 a 11, temperaturas máximas de 22 a 23. Una mejoría para la ciudad de Monterrey, después de que durante los dos días la lluvia y la nubosidad estuvo presente por el frente frío, ahora una total mejoría. Condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado, la temperatura fresca de 20 grados, que prevalece también durante el sábado, pero regresa la probabilidad de alguna lluvia o llovizna de forma ocasional durante la tarde, noche del domingo y también para el lunes. En cualquier lapso del día, estas precipitaciones no se van a mantener durante todo el día, solamente en algunos lapsos. Temperaturas mínimas de 17 a 18, valores máximos de 22 a 24. En Guadalajara, medio nublado para este viernes, ya fin de semana. Temperatura de 26, que prevalece también para el fin de semana y el comienzo de la próxima. No hay cambio, se mantiene bastante estable. Condiciones de cielo medio nublado para gran parte del centro y del sur del país. Solamente en Oaxaca, algo de precipitación puede estar dominando con un cielo medio nublado. Las temperaturas oscilan entre los 24 y los 26 para Morelia, Querétaro, Oaxaca, hacia las playas del Pacífico. Los valores el día de hoy entre los 32 y los 33. Nos vamos hasta León. 27 la temperatura. La temperatura, condiciones de cielo medio nublado que prevalecen también para todo el fin de semana. Puebla, el valor máximo para esta tarde será de 22 también. Un cielo parcialmente soleado y esto estará vigente durante el sábado y el domingo. Nos vamos hasta Toluca. 21 la temperatura. Un cielo medio nublado, parcialmente soleado que prevalece también en los siguientes días. No hay cambio en los valores. Pachuca, medio nublado en este viernes. La temperatura máxima será de 21 grados con valores mínimos de 7 a 8 para el sábado y el domingo. Máximas de 21 a 22 y seguimos hablando de nubosidad parcial para gran parte del día. Nos vamos hasta Tamaulipas también. Condiciones de cielo medio nublado. Medio nublado en el bello puerto de Tampico. Si acaso nubosidad en las primeras horas de la mañana, gradualmente la nubosidad va decreciendo para tener nubosidad parcial para esta tarde. Las temperaturas entre los 22 y los 24 grados. Esto es válido para gran parte de Coahuila, pero quedan precipitaciones en la zona del altiplano. Condiciones de nubosidad variable en San Luis. Nubosidad densa. La temperatura ligeramente fría para el día de hoy con un valor de 14 grados. Hasta aquí los detalles de la información meteorológica. Que tengan buenas tardes y un maravilloso fin de semana. Pásenla bien.